Hola chicos, bienvenido a un nuevo video en el cual les voy a mostrar como pueden solucionar el fallo que tiene FallGaze de que no les detecta el micrófono. Yo voy a aclarar desde ya que las opciones adentro del FallGaze ya tengo un video solucionando adentro de FallGaze. Voy a hacer soluciones externas, aclaro desde ya. Con lo cual voy a empezar ya rápido, así es rápido el video. Vamos a configuración, abrimos configuración, vamos acá y ponemos sonido. Escribimos sonido, vamos a configuración de sonido y vemos, estoy gritando solamente para que esto se ponga al máximo, soy un boludo. Bueno, y vemos un panel con mucha información sobre el sonido. Lo que vamos a hacer va a ser ir a preferencias de dispositivo y volumen de la aplicación y acá van a salir las preferencias del dispositivo. Si ustedes quieren que el volumen salga por el monitor, le ponen el de su monitor, ustedes se fijan eso, es muy particular de ustedes. Lo que van a hacer va a ser lo mismo que pongan en esta parte de acá arriba, van a ponerlo acá abajo en el FallGaze Client, que es el juego del FallGaze. Van a poner altavoces, bueno en mi caso los auriculares y el micrófono. Creo que sí, ¿no? Este es la entrada, sí. Ok, en la entrada ponen el micrófono, en la salida los auriculares, no lo vayan a hacer al revés porque no tienen sentido, no van a escuchar por el micrófono. Bueno, luego vamos a ir a administrar dispositivos de sonido y acá nos van a aparecer todos. Nosotros vamos a fijarnos que el que estamos intentando utilizar no esté deshabilitado, esté habilitado. Los que están acá arriba están habilitados, los que están acá abajo están deshabilitados. Si queremos habilitar uno que está desactivado es tan fácil como hacerle clic y habilitar. Y si queremos deshabilitar uno que está activado es tan fácil como hacer lo mismo, pero a lo contrario. Hola chicos, les comento que solamente el 2% de las personas que ven los videos se suscriben, con lo cual si les interesa el contenido y si les gusta, consideren darle a la campanita, suscribirse y darle a like. Muchas gracias y sigan viendo el video. Bueno, después de eso vamos a apretar en donde dice probar el micrófono y vemos que no se está moviendo, o sea que claramente es el problema ese. Si no, les recomiendo, vayan a ver el video que les dejé antes y que les voy a dejar en la descripción y en los comentarios porque ese es el problema realmente y no es esto. Si esto se mueve, no es problema suyo, no es problema del micrófono. Van a darle a solución de problemas, les va a salir el administrador, se pone la pantalla en negro, como si bien por una vez arriba. Pero bueno, detecta problemas, mientras detecta problemas les digo que se suscriban, que den like, que dejen un comentario si les funciona o no les funciona, yo los intento ayudar. Y vemos, che, lo hice muy rápido, ¿no? El anuncio. Bueno, está comprobando el estado del servicio de audio. Se ve que tengo 7 problemas, pero no, en realidad lo estoy usando perfectamente. Ok, acá nos dice todos nuestros dispositivos y yo, espero que no haya nada importante acá. Yo voy a seleccionar el micrófono en el que estoy haciendo el video y obviamente no hay ningún problema porque estoy grabando el video y me están escuchando perfecto. Con lo cual, eso ya está hecho. Ahora lo que vamos a hacer, salimos de falga y de vuelta. Vamos a ir acá, en la lupita vamos a escribir panel de control, vamos a ir a hardware y sonido, vamos a ir a sonido. Y se nos abre este cuadradito que es muy chiquito, que no se puede agrandar, no sé por qué, me encantaría que se pueda agrandar. Y acá nos salen todos nuestros dispositivos, habilitados, deshabilitados y no conectados. Si no les aparecen es porque tienen estas opciones deshabilitadas, con lo cual les digo, hagan clic derecho y habilítenlas. Y ahí están todas las opciones. Ponele que yo estoy queriendo hablar con este micrófono, pero justo no está conectado. Bueno, me fijo, es un problema conectándolo a la computadora, un problema externo ya a la compu. Onda, es en el momento de la conexión. Con lo cual, eso te fijás vos, ¿no? Porque yo ahí ya no puedo hacer mucho. Más cosas que puedas hacer. Podés apretar el micrófono en concreto, ponerle mi micrófono actual y le das a propiedades. Usar este dispositivo, habilitar, no usar este dispositivo, deshabilitar. O si no, creo que si vas a uno que no está conectado, es exactamente la misma función. Pensé que te salía para eliminarlo ya de una de la computadora, pero parece que no. Bueno, yo lo deshabilito y ya fue. Eso sería todo. Realmente, si no se le solucionó con esto, es o un problema adentro del Fall Guys, o cualquier otra cosa, pero no tiene nada que ver con el micrófono adentro del Windows al menos. Con lo cual, mírense el video que les dejé antes, o que les está apareciendo ahora en la pantalla final, o les va a aparecer más adelante, no sé cuándo termine el video. Así que nada, con eso lo solucionarían. En los comentarios también está el video. Suscríbanse, denle like, váyanse a ver ese video. Dejen en un comentario si les funcionó o si no, yo los voy a intentar ayudar. Y nos vemos en la próxima. Chau.